Y así se cruza en Vietnam, simplemente hay que sortear las motos como yo también voy a hacer, ¡vamos crucemos! Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro en el mausoleo del héroe máximo de Vietnam, estamos hablando de Ho Chi Minh, aquel que va a luchar por la independencia del país, hoy en día va a ser el personaje más visitado tanto por extranjeros como por locales, sin embargo y lamentablemente no se permite grabar la tumba en sí, es decir, el cuerpo, porque el cuerpo va a estar embalsamado, todo el mundo puede verlo, la entrada es gratuita, pero no se puede sacar fotos, sin embargo vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Bienvenidos el día de hoy al mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi, Vietnam. Y acabo de llegar a Hanoi en donde ya bajé de este bus, ¿y qué es lo que caracteriza a la capital? Pues el tráfico y la cantidad de motos que vamos a ver que van apareciendo. Y como son poco más de las 8 de la mañana tengo ¡hombre! El problema es que no sé qué voy a pedir porque no entiendo nada, simplemente me dejaré guiar por este dibujito y le diré sírvame algo igual. Y llegó mi sopa, aquí la vemos, se llama Bumbo Hue, Hue va a ser un lugar, pues de bien, o sea, es como una sopa de hue, pero lo que me asombra es, por ejemplo, esto, es un bloque de sangre, sangre de cerdo, sí. Después tengo aquí, pues, cerdo, una bolita que debe estar también de cerdo, y me han traído, pues, unas hojitas para acompañar. Así que, nada, vamos a probar, desayuno, hombre, exótica. Y tomé un bus para llegar al mausoleo, la tumba del héroe más importante de Vietnam, Ho Chi Minh. Y bueno, estoy viendo aquí que los árboles han dominado toda la calle, miren las raíces, cómo van saliendo y cómo impiden el paso, pero dejemos que los árboles sean libres tranquilamente. Diez minutos caminando desde donde me dejó el bus para llegar hacia el mausoleo de Ho Chi Minh. Y aquí encontramos la famosa os y el martillo. No olvidemos que estamos ante un país comunista, y justamente dice ahí la fecha en que se fundó el Partido Comunista Vietnamita, el 3 de febrero de 1930, y hasta ahora, pues, está cumpliendo años el 2024. Saludos, Partido Comunista Vietnamita. Y después de unos minutos de caminata y de haber conversado con un militar como haya podido, porque realmente no nos entendíamos, pues voy a llegar y voy a entrar al mausoleo del líder comunista, el fundador de Vietnam, Ho Chi Minh. Pues para los que quieran venir al mausoleo, les voy a contar algo, mucho cuidado, porque está la entrada principal, pero no se entra por ahí, hay que caminar unos 400 metros, dan una vuelta y recién uno puede ingresar, y es que miles y miles de visitantes vienen a ver el mausoleo, la tumba de Ho Chi Minh, así que ya saben, no se vayan a perder. Vaya que no me esperaba esto. Hay decenas y decenas de personas y siguen llegando más aún. Paciencia. Y después de un exhaustivo control y una cola enorme, hemos estado por lo menos unos 15 minutos ahí, pues hemos pasado. Ahora sí, les cuento que hay, yo pensé que había decenas, no, hay centenarias, hasta miles de personas que van pasando, van saliendo. Este va a ser el día a día aquí en el mausoleo. Y ahí escuchan la canción dedicada a Ho Chi Minh. Esa canción se enseña desde los colegios para que todos los villandemites desde pequeños la canten. Y vamos a entrar, pues aquí tenemos, por ejemplo, un agradecimiento a Ho Chi Minh. Y ahora sí, vamos a pasar a otro control, no lo puedo creer. Una indicación importante, escúchenlo bien, con que o casú, que quiere decir no chicles aquí. Y la cola continúa, seguimos aproximándonos. La verdad que no pensé que iba a ser tan lento. Paciencia si vienen y eso sí, vengan de mañana, porque si no, más tarde hay más gente. Y a pesar que se cierran a 5 de la tarde, se dice que la entrada puede prohibirse incluso horas antes por la cantidad de gente que pueda haber. Ellos tienen que cerrar a las 5 en punto. Y estamos en la gran plaza, seguimos aproximándonos. No teléfonos, desde aquí no puedo grabar más. De aquí ya no puedo grabar. Ahí está la tumba, bueno, la parte grande de la tumba, pero ya no puedo dar más, esto está escondido. Y hemos salido de la tumba. La verdad que no se puede grabar, pero estoy sorprendido por una razón. El cuerpo está perfecto, en perfecto estado. No tiene ni siquiera una manchita del pasar de los años. Ho Chi Minh murió hace más de 60 años, bueno, casi 60 años. Y el cuerpo está intacto, peinado, con la barbita, bien elegante. Estoy sorprendido. Por momentos, dudo incluso de que sea realmente él o no. Tal vez lo hayan conservado también, bueno, no sé si en la actualidad se puede hacer tanto. Así que el cuerpo está incolumbe, como si estuviera durmiendo. Pero bueno, esa ha sido mi sorpresa. Estoy sorprendido realmente. Y para aquellos que desconocen tal vez quién fue Ho Chi Minh, pues les vamos a dar aquí algunos datos. Les contamos que Ho Chi Minh nació el 19 de mayo de 1890 y falleció el 2 de septiembre de 1969 en la capital Hanoi. Su nombre original fue Nguyen Sinh Cung. Y fue un revolucionario y político anticolonial vietnamita. Él va a luchar incansablemente por la independencia. Fue líder independentista y miembro fundador tanto del Partido Comunista Francés como del Partido Comunista de Vietnam. Además de ser primer ministro de la República Democrática de Vietnam entre los años 1945 y 1955. Y presidente desde 1955 hasta su muerte. Recordemos que Ho Chi Minh muere en 1969. Pero a partir de 1965 deja la política por motivos de salud. Aunque la presidencia no se le va a quitar en ningún momento, sino que él va a morir siendo presidente. Recordemos que se dice que Ho Chi Minh en su constante devenir ideológico tuvo entre 50 a 200 alias diferentes. Y esto van a hablarlo muchos vietnamitas que saben mucho de los alias, de los seudónimos de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fallece en 1969 y no logra ver la unión de Vietnam. Porque recordemos que antiguamente hay una división entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En 1975 gana la guerra a la República Democrática de Vietnam y las dos regiones de Vietnam se unen. Lamentablemente Ho Chi Minh no pudo ver pues esta unión del país. Sin embargo, Saigón, que es la parte, la capital del sur como se le conocía, pasó a llamarse ciudad de Ho Chi Minh en honor a él. Y ahora estoy en el Palacio Presidencial. Les tengo una mala noticia a mis queridos amigos extranjeros, los que no son vietnamitas. ¿Por qué? Sucede que aquí solamente entran gratuitos los vietnamitas. Los extranjeros de cualquier nacionalidad pagan 40 mil duon. ¿Uno dirá qué fortuna? Bueno, no, es poco menos de 2 euros, así que ya saben, casi 2 dólares, así que ya saben, pues eso es lo que tienen que pagar si quieren ingresar. Y me encuentro en la Casa Presidencial o el Palacio Presidencial. Este lugar es un patrimonio porque en realidad en los últimos años de vida aquí estuvo Ho Chi Minh, el presidente Ho Chi Minh, entre diciembre del 54 a septiembre del 69. Hoy en día también el presidente, los presidentes actuales vietnamitas, vienen a esta casa en donde trabajan. No viven aquí, pero trabajan. Aquí pues vamos a encontrar todos los días a trabajadores del gobierno, por eso no se puede ingresar más. Aquí va a haber una barrera, solamente se puede ver de lado. Y es un lugar pues para recordar los últimos días del presidente Ho Chi Minh. Así que mucha gente viene a sacarse una foto también aquí para ver este lugar tan importante para los vietnamitas. Y a un lado encontramos la oficina en donde el presidente Ho Chi Minh recibía a sus visitantes. Y aquí vamos a encontrar los antiguos coches, los autos, pues del antiguo lado de todavía el presidente Ho Chi Minh en algún momento los va a utilizar. Aquí los tenemos, miren, observen, de 1954 a 55, pues sí, ahí los tenemos tres. A un lado donde estaba el palacio vamos a encontrar algunas casas con números. La casa 54, esta que vemos aquí, era la casa donde el presidente Ho Chi Minh vivía y trabajaba entre 1954 y 1958. Esta era la habitación de Ho Chi Minh, algo que me sorprendió y lo he visto también en algunas casas vietnamitas, es esa estera sobre la cama. Aquí no hay colchón, había una estera y es ahí donde dormían o duermen incluso hasta la actualidad algunos vietnamitas. El comedor del presidente Ho Chi Minh todavía se sigue conservando aquí. Y la oficina del presidente Ho Chi Minh en donde van a estar los libros y dos imágenes importantes. ¿Quiénes creen que están ahí? Lenin y Marx. Frente a la casa 54 encontramos un gran estanque que en su época y hasta la actualidad vamos a encontrar varios peces y era una de las vistas más apreciadas por Ho Chi Minh. Una curiosidad que he visto frente al estanque son estas raíces de ciprés. Los vietnamitas le van a decir que son las raíces de Buda y uno va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque dicen que cada raíz tiene forma de Buda. Bueno, habría que utilizar la imaginación. ¿Ustedes ven al Buda por aquí? Y nos encontramos ahora ante la casa Palafito y uno era, ¿pero por qué? Sucede que esta casa, pues que vamos a ver ahí algunos bloques, columnas, en realidad representa las casas de las etnias minoritarias. Y es que en Vietnam van a haber muchísimas etnias. Sucede que incluso el nombre Vietnam significa Viet, una etnia, la etnia mayoritaria. Nam, tierra, tierra de los Viet. Pero que va a haber aún otras etnias más. Y Ho Chi Minh quiso construirse una casa muy similar a las que eran las etnias, las casas de las etnias minoritarias. Y aquí en la casa Palafito, pues vamos a encontrar la oficina, los libros, una cama también ahí. Pues esta sería entonces también la otra casa de Ho Chi Minh. Pues a ver por aquí. Por ejemplo, tenemos aquí pues la pequeña habitación. Interesante escuchado, pues algo muy interesante sobre la habitación en la casa Palafito. Pero sucede que aquí en esa casa van a haber muchos lirios. ¿Por qué? Porque una de las novias de Ho Chi Minh se llamaba pues algo como Tue o algo por ahí. Que significa lirio en vietnamita. Y por eso que en esa casa debían haber muchos lirios. Una de las imágenes más bonitas va a salir desde aquí. Aquí vamos a observar a los peces. Estamos en medio de un puentecito. Pero algo curioso que me pareció es que decía, no se pare en el puente. Y todos se pararon así que yo también dije, yo también me paro en el puente. Y en estos momentos me encuentro ante la pagoda del Pilar Único. A esta pagoda se le considera única en el mundo por su construcción. Por ese pilar que va a soportar pues el peso de la pagoda. Que tiene pues una estructura de 4 por 2 metros. Esa pagoda fue construida en el año 1028 por la dinastía Li. Y es que el emperador no podía embarazar a la emperatriz. No podía embarazar a su esposa y tuvo un sueño. Un sueño en que una diosa le traía pues un hijo. Aquella diosa se representaba en una especie de flor de loto. Por eso que esta pagoda va a ser construida como una forma de flor de loto. Algunos la conocen también como la pagoda de flor de loto. Aquella pagoda existió pues por casi mil años hasta que en 1954 los franceses decidieron destruirla. Porque recordemos que los franceses fueron aquellos pues que conquistaron esta parte de Vietnam. Pero cuando fueron rechazados finalmente decidieron destruirla. Y la pagoda se va a reconstruir ese mismo año. Y hoy en día la tenemos para la visita de mucha gente. No solamente es un lugar de visita para los extranjeros sino también es un lugar de culto. Mucha gente viene a orar en esa pagoda como lo vemos en la parte de arriba. Como todo buen visitante he decidido hacer la cola. Así que me he puesto aquí en la parte final para poder ver de más cerca la pequeña pagoda. Y por fin pude llegar. Estoy aquí ante la pagoda y voy viendo aquí dos personas que van rindiendo oración. Nos encontramos frente al altar principal de la pagoda de una sola columna. Mucha gente puede dejar una ofrenda o dinero. Esta sería pues la parte principal. Y me voy. Dejo tranquilamente mientras la gente sigue haciendo esta larga cola. Solamente se puede observar unos cuantos segundos. Me retiro. Y para terminar la visita con una cerecita del pastel les cuento que también hay un museo de Ho Chi Minh. Se encuentra a un lado de la pagoda de una sola columna y pueden visitarlo. Y esa ha sido mi visita a la tumba de Ho Chi Minh o mausoleo de Ho Chi Minh. Pero también pude aprovechar para visitar dos lugares que se encuentran juntos. Como fue el palacio presidencial y la pagoda de una sola columna. Les cuento que la tumba es gratuita. No tienen ni que reservar ni pagar. Pero eso sí a los extranjeros del palacio presidencial hay que pagar casi dos dólares o dos euros. También la pagoda va a ser gratuita. ¿Cuánto tiempo calculan aquí? Pues yo pienso que un par de horas para visitarlo todo. E ir con mucha calma. Que las colas no van a ser extrañas. Y ya saben, si les ha gustado el video denme un like. Suscríbanse, dándole un tip a la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Adiós.